El viernes pasado presentamos el plan de mantenimiento de firme y accesibilidad de los barrios de Córdoba. Se trata de un plan en el que por primera vez hemos cruzado datos con la delegación de movilidad de tal manera que seguimos cumpliendo la prioridad de este equipo de gobierno que es darle a la accesibilidad un papel importantísimo en todo lo que hacemos en las actuaciones de ciudad. Nos han llegado peticiones de la ciudadanía, de los consejos de distrito y de las asociaciones de vecinos. Con esas peticiones, con esas demandas, lo que hemos hecho ha sido cruzar esos dos datos. ¿Qué calles tenían más problemas de firme junto a qué calles tenían más problemas de accesibilidad? En ese listado las primeras 28 actuaciones son las que hemos priorizado. Se concentran en algunos barrios y es que ha salido además de forma absolutamente natural. Por una razón muy sencilla, son los barrios que se han mantenido más abandonados especialmente por el anterior equipo de gobierno. El distrito sureste, en este caso, concentra una mayor cantidad de actuaciones precisamente por eso. No hay más que pasearse por la Fuensanda para saber que efectivamente los problemas de accesibilidad y de mantenimiento de firme son de los más perentorios de esta ciudad. Lo que no quiere decir que no haya otras muchas necesidades. Somos perfectamente conscientes que la lista puede ser muy amplia, pero este año vamos a llegar hasta donde nos dejan nuestro presupuesto.